Con el auspicio de Motos Yamaha Y la señal la recibimos de Grand Prix Hoy nos encontramos en Yamaha Motor de la 45 con 24 Nos encontramos con Alex Rodríguez Alex, bienvenido a Grand Prix ¿Qué va Fernando? ¿Cómo está? Bienvenido Bueno hombre, muy bien Bueno, vamos a hablar de estas referencias Tiene hasta corte europeo esta moto, ¿no? Sí, sí señor Fernando, bueno, para usted y para todos los televidentes Queremos invitarlos a que conozcan la nueva Fino 115 centímetros cúbicos Esta moto viene con un estilo europeo Es un estilo contemporáneo, muy alternativa Es para las personas que en cierta forma están aprendiendo a manejar Es una moto liviana, económica Tiene freno disco delantero Tiene muy buenas características y muy buena calidad Bueno, ¿qué otras características tiene esta moto Alex? Bueno Fernando, como podemos ver Aparte la diversidad de colores, de diseños que tiene La moto es muy ágil, muy económica en cuestión de combustible Pesa solo 90 kilogramos Tiene, a pesar de que es 115 centímetros cúbicos 115 centímetros cúbicos Es un cilindraje relativamente normal La moto alcanza a tener una gran velocidad debido a su peso La moto, entre menos pesa el vehículo, entre menos tenga peso Ella va a correr mucho más, ¿no? Es muy ágil Por supuesto, el consumo de gasolina es muy interesante Claro, sí señor El consumo de gasolina es muy mínimo Es una moto muy económica para las personas que de pronto lo utilizan para trabajar Para estar en la calle continuamente La moto es de trabajo también Pero a la vez tiene un estilo muy clásico, muy agradable Cuando uno está en la calle y ve esta moto El segmento sobre todo es para las mujeres Ni creas Fernando Esta moto está excluida Cree mucha gente que es para mujeres Pero también está diseñada para personas que son alternativas Que son clásicas Que les gusta lo contemporáneo también La moto está por el peso, por las características que tiene la moto Creeríamos que es para el mercado femenino Pero también hay hombres que les gusta de pronto esta moto por la económica Porque pueden cargar sus elementos de trabajo, sus elementos de estudio Entonces la moto la verdad no es exclusivamente para mujeres Terminemos con el sistema de financiación Bueno Fernando, como le comentaba, la parte de financiación Manejamos financiación directa con Yamaha Manejamos créditos hasta 8 meses sin intereses Manejamos financiación con bancos La idea es que las personas, los que están viendo el programa Se acerquen, nos consulten acá Y nosotros le damos la mejor opción Para que salgan con su moto 0 kilómetros En este caso la fina Bueno Alex, muchas gracias por su participación Amigos de Grand Prix, los invitamos aquí En Yamaha Motos de la 45 con 24 Y se lleven esta hermosa moto Este es un informe de Fernando Corredor Peña Para Grand Prix El programa deportivo en una sola señal Con el auspicio de Motos Yamaha Estás viendo Grand Prix ¡Gracias! 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 Gracias.